Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaban el ojo Mentirazo de ruego Ese tiempo ya se acabó Música 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 Y por esta calle vive la camina abandonó Música 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 Y por esta calle vive la que a mí me ha dado el dolor Tu mamá tomó la culpa en el llá de sánimo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ya guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le he jugado al dios Mentiras con el ruedo Desde el tiempo ya se acabó Vámonos nomás Viene bailando Música 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 Gracias por ver el video.